Con Sergio Ricardo y Raúl Melerio, quienes son integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y bueno, realizando una campaña muy muy importante que ahora nos van a contar. ¿Cómo les va? Bienvenido. Un gusto, gracias. Bueno, este trabajo que vienen realizando desde hace muchísimos años a nivel mundial, ¿verdad? Sí, en realidad queríamos aprovechar porque esta semana se nos han juntado dos campañas en las que participamos. Este miércoles, pasado mañana, el 26, la Iglesia desde hace cuatro años forma parte de la campaña de hemoterapia del hospital para donar sangre. Y este miércoles va a ser una nueva fecha. Esta campaña se hace en conjunto con un grupo de abuelos jubilados. No me olvides. No me olvides. Correctísimo. Exacto. Y por cuarto año consecutivo vamos a estar participando. Eso va a ser este miércoles 26 de 8 a 12 de mediodía en el edificio de la Iglesia, que es lo que nosotros ponemos, aparte de algo de sangre, en Avellaneda 1738. Bien. Eso es uno. Y lo otro, que también ya había estado el año pasado, es la actividad esta mundial de servicio. El programa se llama Manos Mormonas que ayudan, que se viene realizando hace por lo menos 15 años. Y se trata de ayudar a instituciones educativas, hospitales. Hemos limpiado calabozos también en alguna comisaría aquí de Tandil. Este año le toca el turno a la escuela 59, allí en Villa Aguirre. Claro. Estamos viendo imágenes de lo que fue el año pasado, que fue la escuela 14. La escuela, exacto, la escuela secundaria 14, allí en Barragueira y Palacios, exacto. Hicieron tareas de limpieza en toda la escuela y se pintó el zoom, que como podrán ver en las fotos es gigante. Y bueno, quedó, la verdad es que fue un cambio notable. Cuando empezamos a las 9 de la mañana, así como están viendo ahora, quedó a las 6 de la tarde cuando finalizamos la... Y esta actividad que ustedes realizan con todos los fieles de la iglesia, digo, ¿participaban los chicos, la comunidad educativa se integraba? El año pasado tuvimos una colaboración importante de la comunidad educativa, casi siempre la tenemos. Cuando digo comunidad educativa me refiero no solamente a los docentes, sino también a las familias. Claro. Y algún vecino también participó que nos vio ahí y vino y se... Claro. Se prendió la jornada. Ese es el propósito del programa este. Desarrollar el interés por las instituciones, el patriotismo en nuestros jóvenes. Y esa es la invitación que queremos hacer. Hoy desde aquí les agradecemos porque siempre nos han dado este espacio, que es invitar no solamente a la comunidad educativa de la Escuela 59, sino que esta es la que está en independencia y... Uy, bueno, es justo en frente o en diagonal, digamos, a lo que es el depósito de agua del barrio 25 de Mayo. Ah, en el barrio 25 de Mayo. Es calle Independencia y, bueno, una calle... Regina Nigro, me parece. Claro. Bueno, si van allí van a encontrar la escuela rápidamente. ¿Y a partir de qué hora van a estar? Nosotros vamos a estar a partir de las 9 de la mañana y entendemos que probablemente se extienda hasta las 15 y seguramente un poco más. Así que la dirección de la escuela hizo invitaciones para con los padres, para con la comunidad y como decíamos... ¿Y cuál es el lugar de la escuela que supongo siempre se necesita dar una pintada? ¿Qué lugar van a pintar? Bueno, hicimos una pequeña avanzada este sábado, se removieron algunos revoques, de modo tal de que quede preparado para cuando vayamos este sábado. Ya la idea es revocar y si el clima lo permite, pintar en ese mismo día, si no volveremos más adelante. Y básicamente se va a trabajar con dos aulas, en lo que es pintura, en lo que es el zoom, en lo que son los pasillos. Se va a hacer plomería en los baños, se va a pintar todo, se va a hacer carpintería respecto de los machimbres. Sí, cosas que se necesitan en una institución como uno en su casa que va permanentemente haciendo cosas. Y bueno, ustedes consiguen las pinturas, ¿cómo se organizan? En el caso de este año, la dirección de la Escuela 59 tenía muchos de los materiales y eso fue fantástico. Pero, y aparte después de donaciones, el año pasado la gente del Consejo Escolar, una pinturería que en ese momento era bastante nueva en Tandil, no puedo decir el nombre, pero este... Sí, de Silas, lo donó de Silas. Ámbito, donó una gran cantidad de los materiales que usamos, realmente fue una colaboración invaluable, pero siempre la comunidad tandilense es muy propensa a ayudar. Y además cuando se trabaja en comunidad, con los chicos, con los vecinos, como vos decías, después se toma conciencia de que es parte de nuestro vecindario, de nuestro patrimonio, y se cuida mucho más, ¿no? De hecho, sin proponerlo, todo lo que es carpintería y los accesorios para lo que es el machimbrado proviene, de acuerdo a lo que nos dijo la directora, proviene de la iglesia... Ay, perdón, es la iglesia más antigua de Tandil, es la iglesia de calle Maipú, la iglesia... Luterana. Luterana, ellos de algún modo patrocinan a esa escuela. Entonces, sin proponerlo, bueno... Se trata de trabajar y donar un poquito de tiempo de cada uno, así que queda hecha la invitación y volver a esto que hacíamos antes, ¿no? En la escuela del barrio uno iba los sábados, la pintabas, arreglabas y trabajabas en pos de los chicos. Eso es lo más importante. Chicos, no me queda más tiempo. Un segundito más, Cecilia, queríamos obsequiarle tanto a vos como a Claudio este ejemplar del libro de Mormón, que es por eso que nos llaman mormones a nosotros, que es un libro que cuenta la historia de los antiguos habitantes de América y de la visita de Jesucristo a ellos. Y simplemente compartir con ustedes que este libro, en el caso personal mío, y seguramente con Sergio también coincidirá, el esforzarnos por seguir sus enseñanzas ha cambiado las vidas nuestras, o sea, la mía personalmente y la de mi familia, para bien. Qué bueno, qué bueno. Así que invitarlos a que puedan leer este libro y, bueno, y cualquier duda, están estos jovencitos misioneros que andan por la calle. Que están siempre ahí. Siempre los pueden pagar. Chicos, les agradezco mucho la visita, ¿eh? Jornada de trabajo que se hace a nivel mundial y también aquí en nuestra ciudad. Gracias.